Descubre tus sentidos es el taller sensorial que vivieron los niños, niñas y adultos en la Biblioteca Departamental Oligario Rivera. Noticias positivas del Huila. A continuación. El Gabinete del Gobierno Huila Crece realizó Comité Intersectorial de la Política Pública de Equidad de Género, CCPEC, del 2023. Se presentaron informes sobre avance a resultados y dificultades de la política pública de equidad de género en el Huila. La Secretaría de Educación avanza con el proceso de selección de docentes tutores del PTA, Programa Todos a Aprender, el cual tiene como objetivo transformar las prácticas pedagógicas de los maestros para mejorar los diversos aprendizajes de los estudiantes. Con garantía de orden y transparencia, la Secretaría de Salud Departamental llevó a cabo el proceso democrático de elección de delegado o de los usuarios a la Junta Directiva del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. Bajo el eslogan Tu Salud, el mayor tesoro, el Programa Huila Activo y Saludable de Linder El Huila llevó a cabo una sesión de actividad física musicalizada en la modalidad de rumba aeróbica en la que participaron cerca de 120 personas de todas las edades del barrio El Tesoro de Neiva. Gobernación del Huila ¡Gracias! ¡Gracias!